Tú eres un 10, pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies, y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá, tú no Pero sé que tu cora no te hace turun turun Pero estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby, a mí lo que me faltaba es tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba es tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya estás convencida Baby, llegó nuestro momento Él te compró un Rolex, pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones, pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby, lo siento Pero el que perdió, mami, tú fuiste la que ganó Juegas como un piano que nunca tocó Y si viejitos nos vamos, y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Bailando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estar agando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estar agando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Eh, eh Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche que en la borra Tú me desaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada era nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no está a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estar agando y dándole sin parar Tú encima de mí Tú encima de ti Tú encima de mí ¿Qué nos pasó? Ya cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Estás en otro lugar Yo estoy por Medallos y te empecé a recordar Mis más ganas diferentes ciudades no somos nada Quiero entenderte pero no entiendo nada No sé lo que querrás Ni qué piensas yo te pienso acá Al rato parece que te da igual Te llevo brillo de mí Y ahora siempre que tú te vas A kilómetros de ti Que me guíe el polar y pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así Y eso que yo no era así Pero me pierde de aquí Que me guíe el polar y yo le llevo en un canal No se lo doy a ninguna que diga que es mi fan Pa' prender esta alaban Ma' yo no soy ese man Tú eres mi plan Ya le metí a mi plan Ve, 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 ve Y quieres lo hacemos otra vez Nadie mamió de testigo Solo está en la pared Y tú tranquilita que a nadie le conté De cuando estamos solas, solas Te toco eso allá abajo Llora, llora Pero de felicidad Está dentro de ti me da estabilidad Y cuando estamos solas, solas Te toco eso allá abajo Llora, llora Pero de felicidad Hoy dañamos la amistad Yeah Hablándote claro y siendo sincero No entiendo por qué no le cuento Que no te tiene contenta No puedes ni imaginar La caneta y caminar A tu lado por la playa del Inglés Porque sé que me extraña Como yo te extraño En el avión me decía Te esperé en el pañal Dirección a Colombia A revivir aquellos años Cuando bebía me paro Mami, yo trapo de trobo Te besé Y aunque pase el tiempo, mami Siempre te esperé Me miraste con ojito Te quiero y volverlo a hacer Mami, dime quién soy yo Pa' ni darle un cual va a usted Y aunque sea escondido Te veo y me trae Ganas de decirle al mundo Que aunque te vayas de espaldas Mami, yo no te confundo Como hace cuántas noches recetas Escuchándome a saber cuando yo te reencontré A un kilómetro de mí Que que me guíe con la barri Pa' llegar hasta ti Tú me dejas y me vires Sin saber qué decir Te juro, yo no era así ¿Por qué no intentarlo? Sé que a veces no es mejor Ni de pa' pareja No, también que no pasaremos Tía sin el amor Oye, en el miedo Quiero experimentarlo Aunque duela, me muera Me mata Aunque la distancia no mata Pero es la que nací yo también Tengo ganas de verte Pero tengo que aguantarme Al final se hizo tarde Pero te enseñé Ganas, tú me enseñaste Cada centímetro de tu piel Por tu acabar renuncié Todo esto pa' qué fue Suena hasta con alguien Pero piensa en mí Mejor que yo Dime quién No somos nietos y bien Yeah Este noche, ¿qué vas a hacer? Estaba escuchando el fecho El motor de usted Yeah Wow Tú eres una joya, mami Tú eres una keeper Los panos míos Dicen no que no me enviche Pero esa culona Yo siempre la quise Se vistió como una rapera Voy pa' la disco con ella Trato que tanto Que borré todas las huellas Te dejaron en su piel Le hablé como hablaba alguien Que yo no rea que yo No te vuelva a ver Voy pa' los party Pero pensando en verte Me tiene en cuarentena Pero no es 2020 Bebé Esta noche Que va tan nervioso Estaba escuchando Me ha beso, bebé Yeah Tú eres de otra ciudad Mi mente está contigo Y a la tuya en otro lugar Esto ya pasa de ser Una simple amistad Quisiera verte Pero no soy nada No sé lo que querrá Y que piense Yo te pienso acá Y ahora tú puedes decir Que te da igual No sé pa' dónde mirar Si a ti te da con mirarme A kilómetros de mí Te me guíes por ahora Y pa' llegar a tu día Cuando estoy contigo No sé ni lo que decir Y eso que yo no era así, pero me quedé aquí La, 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 la Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse el espaldao contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira se relambe El pintal hay horror Esa es oscura afecta Baby, si yo te cojo Te sigo a la altura Tú dime este recor A manejar me dejó Siempre se va de tiempo en un lugar llegué yo Yo estaba coronando desde que era menor Por cuanto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de cosas pa' tomar Del vino tico Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Ellos cuando me ven de frente quedan trinco La mira se relambe El pintal hay horror Esa es oscura afecta Baby, si yo te cojo Te sigo a la altura Tú dime este recor La 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 Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mira es la culpable No estás mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando conectares malas Me rellenas los coines de balas Y hasta de la corte en la sala estaba enfocado en Yo tu canal y tu ni Cuando yo bajo Siempre me pide Cuando nunca paro Ella le guste Estoy muy loca con él Se la se toca cuando Mirándole yo la voz Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Ella Ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Como baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos interos Solo tentación Y le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas Vas a hacerme a Me dijo Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún bar Que conmigo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro Me agarro Un pegadito de su mano Mi compa Ni se la creyó Que al pasar fui yo Super pop Jugué por Dios Que era tan perfecta Son ciento ahorita Como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusto Y a mí me gusta Quiere cospecha en el Louie y botella La puse en C9 no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby eso no pega Baby eso no pega Chingamos con mi prenda puesta quedo ciega Después no tan pa' el video ella lo niega Nunca sale Pero si es pa' el video ella le llega Ya me corté a dormir Pero si es pa' chingar levántame Tengo chavos con cojones Chapeame Yo sé que tú también Perdóname No fue el destino na' Fijo que te llamé Derrita te bebe mini Trabecito bikini Ferrari Uh No le gustan los Lamborghini Muchas pa' hasta carbones de Tuchini Las escorpios son peligro Lo dijo Mera Irungini Ey Una dima la monté en el Roll Royce Y le puse John Chimmy Que no soy malo na' bebé Ese es un gimmick Pero el suel de PR Calienta ma' que el define Ya lo sabe pa' mi londres Comprado de Peppari Mini San Marino Todo fue levado el agua a tu marino La maña multicolor El cristalino Le quité los valentinos Nos vimos de Pensebino Mala Mala Ey Le puse mala Lo golpe en la sala En el caño me cola Se te regó la mascara Ay don't know Yo no sé nada Yo no sé nada Quiere coca chanalu y biblioteca La puse en 69 no la mega Ese culo tan lindo Y tú con novio Baby eso no pega Baby eso no pega Chingamo' con mis prendas puesta quedo ciega Preguntan por mi Ella lo niega Ey Nunca sale Pero si es por mi Ella le llega Ella le llega Ey Ella le llega Ey Ya sabe que la cones de México Julieta Vernega Toma Genesis Pero no falla sega Preguntan por mi por ahí Pero ella lo niega Ey Bebiendo bucano Fumando buca Yo me siento bacano Yeah Mi cuello está frío Ya que en Montclair Ya estamos en verano Ey Vien siendo lucas Calales que tiro Porque nos fallamos Ey Vien siendo lucas Si es por mi Si es por mi Ella lo niega Ey Nunca sale Pero si es por mi Ella le llega Si es por mi Ella le llega La baby tiene cuarto Yeah Llego en huevo a tintear Y con aro 23 Le da duro al gimnasio Yeah Bailando reggaetón Yo se la dejo caer Yeah Se me pegó como el apego Está el carro La baby se cruza Y le gusta lo caro Es un blanco Pero yo le disparo Me mando una foto Cuando le disfalo Un culo así Ya no se consigue Esa nuevecita Salió del diner Se roba a peste Y le cae el nil Yo soy su colega Yo soy su dealer La vini tiene cuarto Tiene buen guagua tintear Y con aro 23 Le da duro al gimnasio Yeah Bailando reggaetón Yo se la dejo caer Yeah, yeah, yeah Ella tiene cuarto Tiene guagua Tiene culo Se meto al dj Pa' ponerlo ma' duro Subo una foto Y siempre yo la gasturo Y el pie de foto Ya no lloro ma' duro Tata perdida No tiene dueño Arquitecta Tata copulando su sueño Y hasta que se la enseño Melisa está buena Tata y cante el mapeño Ella se va a virar Tata y cante el mapeño La vini tiene cuarto Y el guagua tintear Y con aro 23 Le da duda a Ignacio Bailando reggaetón yo se la dejo caer De la renta de la jambe, pequeña la story pero en danza Despía cabeza mata con la grasa Siempre sale una con una payasa Y de película está cansada Si ella tiene tique, tique y se la vive Es en mi cuarto el que le escribe Está puesta pa' contar, pa' la calle y gastar Si ella tiene falsos yo no te complique Y no, y ahora si no es de cuarto y reggaetón Pa' iré solo un timbre y tiene tanto Llego en guapa a trinta y toda lo perdite Queda duro el minioso Bailando reggaetón yo se la dejo caer Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, esperé todo el día Que la noche caiga y ahora Uh, la noche no termina Hasta que el sol salga Que en cámara lenta Que en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un ferne, te lo hice 70-30 Que el party revienta Que el party revienta Que en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Que el party revienta Yo sé que te tienta Yo sé que te tienta Me pediste un ferne, te lo hice 70-30 Que el party revienta Que el party revienta Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio Tú eres de otro plano Ese culito me lo estudié Como para una tesis Como está tan bueno tú estás crazy Conquita territorio cuando sale con la bestie Nos dame un besito pa' la selfie Te provecho la otra jugada en primera La baby está internacional La cola cena afuera Fuiste mami ¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Humo Le gusta el argentino Quiero un campeón del mundo Me invitó a la pista Y es donde la mato Él me dijo Él me dijo Ya supiste Y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta Todo sale y mato Todos miran Porque he llegado del espacio Nos pegamos pa' que en el baile Juntos nos quitamos hasta el aire Aprovechame, esa es tu prioridad Nunca le deseo gusto a nadie Este pico se lo vale en ti Ya te di la garantía Ya te di la garantía Te maté fatality Dime si tú te venís Donde hubo fuego Ceniza quedan Mezclamos alcohol Playa y arena Le quemo el sol Baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Ya cada vez mejor Lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Uh, 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 uh Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, 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 uh La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un fernet Dice setenta, treinta El party revienta Llegamos y se caen los chistros Todos subados apretaditos Este party pa' malditos Estamos a fuego, estamos a nitros La presión subió Hacepador Damió Los shorts Que esta noche pa' meterle Agresivo Lo CEO Del perreo Aunque no miren feo Saben que lo rompemos Agresivo Lo CEO Del perreo Aunque no miren feo Saben que lo rompemos Mami, tengo lo de después Vamos a ver ya Dos, dos, cinco, tres Pa' terminar lo que empecé Viste lo cuando pensé A mí me encanta ver cómo lo prende Conmigo al party nunca se suspende Llego a una casa, soy su bartender Y paso a mi hija al cabrón que la tiene Ey Las cuatro M, las cinco M Con eso, bebé, yo no frené Te invito al after porque sepaste Que bueno darte y darte otra vez La lleve pa' nego y quedo amando el sol Ahora está pidiendo que la sume al tour Tomando algo rosa que no es machine boom Estamos ready La luna es llena Y con todos mis perros salimos a casar Si el party se pone Y prendemos blondes Alguna gata se me va a pegar A pegar Sin cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un fernet Lo hice setenta, treinta Y el party te vienta Sin cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un fernet Lo hice setenta, treinta El party revienta Volvió a estudiar en Colombia a la isla Sin nada que hacer El año se le hizo largo Estudio y cumplir su deber Llamas a su amiga le dice Que este verano es pa' beber Solo quiere salir Y de nadie a depender Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Sonrisita nerviosa Sonrisita nerviosa No hay besos Se enfadaba Se le escapó un tequero A la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Y de besos se enfadaba Se le escapa un pequeo A los que no querían nada Bebé, los dos sabemos que es verano Y que tal vez cuando termina el tono No nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos Cada vez que el avión te muerdo Me empujé y me pegó a la pared Mirándonos fíjamente como en una última vez Sé que he estudiado la USA Y me usa sus meses Ve, ve, sé que le tiene Mucho miedo al compromiso Y yo también quiero olvidarme Un poco también Si eso te ayuda Pero un momento en duda Porque sé que solo tú Te ríes mientras chingamos En el punto a poca luz Me dejamos la última copa Y dale, cuida esa salud Y eso que es sentimental Nunca ha sido esa actitud Esta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Y de besos se enfadaba Se le escapa un beck A los que no querían nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano Los besos sin te amo Haciéndolo hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mi tema mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña Cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton A 180 cualquier tramo Que ella se va Pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Y de besos se enfadaba Se le escapa un beck Que era la que no quería nada Las flores que te regalé Ya se marchitaron Las canciones que te di que pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes sus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas A mí no regalame tu amor un fin de semana Y que cuando estés mal me cuentes sus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana Al tiempo no es un bebé, dame pa' ponerlo en reversa Aún te latejamos pero hoy estamos en la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me suenan pero falta amor Mientras era sexo daily como Shittin y Hailey Dos batallas de bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba baby Y ahora te lo pienso confío de tini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando bellaquea Quiere que la toque fe No sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven trepate encima de mí La la vi pasó por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Seguimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Seguimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado como la pasamos Fuimos a la disco y yo dos allá más pegados Como perros pegados, besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma, ella ahorita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa Ella lo intenta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, son de Gina Orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Seguimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Seguimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y se inflignó el dolor en Chanel Estamos mil grados pa' en que Está buena y de cara bonita Te pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Parga mía es completa en la cuadrilla Pero tú mamá, sabes, ven mamá Loca, ven pa' acá Llegate hasta atrás Nos vamos tú y yo En un viaje fugaz Interestelar Tu muerte toda Tomaremos los dos marihuana Y el pato en la azotea Y en mi cama Nena, ¿qué te llaman? Canta esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor que nos vamos a desmayar Chica, ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinguitos como dice Don Omar Pero necesito otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llevas Y yo digo cuando te ves Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola pa' ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, 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 ah Me voy a tocar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Lo mejor que tengo, es el amor que me das Baila tabaco y melón, ya domingo en la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar O si lo puedo mover, no te lo enteras Yo quiero que me atrase, yo Vamos a cerca tu madre, yo estaré lejos de ti el infierno Estoy cerca de ti en mi casa, es que el amor siempre que quieras Y yo vayas cuando te vas, yo me voy contigo a nadar Vamos a dejarlo pa' donde vas, pa' donde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si, que se movería un dios al bailar Y empiezas como que, siempre hubieras sabido besar Y nadie a ti, tú y de ti Si soñar lo mejor que tengo, es el amor que me das Baila tabaco y melón, ya domingo en la ciudad Si tú me perdes, el tiempo puedo doblar O si lo puedo amarrar, y dártelo entero Solo necesito un beso Vamos a sacar tu madre Estar lejos de ti en el infierno Estoy cerca de ti en mi casa Y es que el amor siempre que quiero Si yo voy a ver cuando te vas Yo me voy contigo a matar Vamos a besarlo pa' donde vas, pa' donde vas Tampoco 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 En una noche muy fría por una calle de Barcelona Conocí a una guitarra, cintura suelta y ojos de diosa Y esa noche encarceló mi corazón Me enamoró Su hechizo me atrapó Uh oh Cura y enfermedad Me enamoró Negra me tienes mal Quita la resbaldad Naciste pa' matar Uh oh oh Caminando por una calle de España Conocí a una flaca que la mente engaña Con su movimiento de lado a lado Pone tu mente en un vaivén Te hace creer que tú tienes toda la situación bajo tu control Esa es la inocente pero esa sabe más que tú y yo En su tela araña Te enreda Y ahí no hay escapatoria ya Fuiste una presa más En su tela araña Te enreda Te enreda Y ahí no hay escapatoria ya Fuiste una presa más Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino ma Que yo esté pensándote para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos baby aunque no sea formal Y si nos envolvemos nos va a gustar Tienes carácter Te gusta Big y nati Nada es más romántico Te ves caras Tilly Classic Cuatro fantastic Más que problematic Yo tocándote Yo lo acabo detrás Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome Que yo no voy pa' cambiar Me voy a correr a montar Yeah Baby Bienvenido al party Tú eres una bandita Un cuerpo de Barbie Yeah Ustedes dicen que no tiene ID Se ponen mijo click Se sube la faldilla Es otra cosa Pero mi corillo dice que es pelirota Una experta Es una chimba Al arco que llega y a la estroja No le pongo freno Si esa nalga me la paga el suero Si se hay foca no le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver dos Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby welcome Esta noche me voy a hacerte Todo lo que diga el concerto Yeah Cara de que te gusta Freaky mate Taro romantic Tinta de cara Bichis Classy Encuentro fantástico Y que problematic Tú tocándote Yo lo copo al entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome Que yo no voy pa' cambiar Te voy a correr a multar Oh Mami, esto es un arresto Te voy a morales pa' mirarte con impuestos Saca la esposa Y yo me presto Y ponme un arresto Y yo no me molesto Oh yeah Tú tienes cara De que eres una nativo Y debajo de los cover Oh Ninguno se compara Y vamos a hacer tu real game over Oh boy boy, oh my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Ey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal Baby what? Todas las frenas Si esas nárgas Me las bajas To' el suelo Hace f***** Yeah Si eso me trae pa' encima Me mato a tu mala Esa cara De que le gusta Freaky nasty Nada lo romantic Tú te ves cara Bitchy Classy Encuentro fantástico Pa' que problematic Tocándote Yo lo copo al entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome Que no no va a fantantear Te voy a correr la multa Ahora entré a TikTok Y te vi bailando Un perreíto Y allá cuando digo Bandida que veo Bandida que sigo Un paseíto en el Corolla Ven mami, muéveme la cola Saca la flor y dale enrola Ron con cola Pa' que se caíste toda la ñola Un perreo para las que están solas Un paseíto en el Corolla Ven mami, muéveme la cola Saca la flor y dale enrola Ron con cola Pa' que se caíste toda la ñola Un perreo para las que están solas Que traigan la juca que vamos a fumar En este party no hay reglas a disfrutar Aquí se vale toto No hay restricciones Toda la guerra la rosa Andalos pantalones Perreo para solteras Que no tienen nadie que las joda De esas que no creen en las bodas Dale mamazota Mueve la narcotas que Me gusta ver cómo te rebotan Cómo te rebotan Cómo te rebotan Dale mamazota Rico te rebotan Esas nalgotas Cómo te rebotan Cómo te rebotan Dale mamazota Rico te rebotan Esas nalgotas Un paseíto en el Corolla Ven mami Muéveme la cola Saca la flor y dale enrola Ron con cola Pa' que se caíste toda la ñola Un perreo para las que están solas Paseíto en el Corolla Ven mami Muéveme la cola Saca la flor y dale enrola Ron con cola Pa' que se caíste toda la ñola Un perreo para las que están solas Dice Un flow nuevo pa' que analices Parto cada país que pises Donde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envía Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya lo vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta Oh, oh, oh No se venden mis secretas Te peleo Se les ve que quieren ser como yo Ya lo vi Pero el flow no está a la venta Ya lo siento Pero el flow no está a la venta Oh, oh, oh No se venden mis secretas Galletas rompiendo en lo que se espera Yo sé que a muchos les desespera Yo los estilo de todas las maneras Parezco boca con la sexta esfera La paisa llevándola delantera Lejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí Si Dámela de quieras Y si les duele que la estés rompiendo Como se supone Pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar solo con mi legalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mi Llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura la tipa Rompo y fue cantando hasta con ripa Llego a España y me dicen tía Tú te mando un flow de la otra que flipa Si te cerro hace rato pasé Mi fondo mío somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya lo vi Pero el flow no está a la venta Pero el flow no está a la venta No se vende ni se perca Que quieren ser como yo Ya lo vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento por el fumo hasta la venta No se venden y se peca A diario La veo caminar por el barrio Me tiene loco, loco de verla Ella está muy dura Ella es de altura No como yo Hay algo en ti, nena Que me desespera Eh, eh, ah Cuando te veo pasar Se me para el corazón Me desesperas Eh, eh, ah No me puedo controlar Ya ni sé cómo actuar No sé por qué, pero Causas algo en mí Por tu movimiento al darte pasar Yo sé que no lo hace con mala intención Pero el pantalón te queda muy apretado Ese boli tuyo llama la atención, perdón Quiero romperte y no esco Estás tan good Tú, mi Ubalú Hay algo en ti, nena Que me desespera Eh, ah, eh, ah Cuando te veo pasar Se me para el corazón Tú me desesperas Eh, ah, eh, ah No me puedo controlar No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Tú, con esa actitud Ya nada era real Para ti yo fui leal No vuelva más No vuelva más Los dolores que cruzaste de mi vida Sé que un día pasará No vuelva más Cómo va a ver Tú irás cayendo Confundida Nada quedará Quedarán cenizas Hechos trizas Se verán La mentira Tú, el drama La fama de santa Que tanto te aclama Y no me digas Que tú quieres regresar Vamos a jugar Que me voy con otra Pa' que vea Que se siente a vacilar Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Para ti yo fui leal Sin ti me va mejor Oh, oh, oh Buscaré un nuevo amor Oh, oh, oh Sin ti me va mejor Oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video